Hoyeta 1, 2 y 3 pocillos. Bienvenidos a Acero Hogar Distribuidor. Presentamos estas lindas hoyetas en tamaños de 1, 2 y 3 pocillos. Eso quiere decir 250 mililitros, 500 mililitros y 750 mililitros en su orden respectivamente. En Acero 304 grado quirúrgico. Una linda presentación disponible en nuestra tienda. Gracias.